A ver, con esto que está cerrado Prisma, la verdad que estoy probando bastantes servidores de voz pvp Y hoy me encuentro en uno que lo han mencionado un montón en Twitch Y se llama Doomlamp, yo creo que es un servidor que bastantes conocen A ver, les voy a ser sincero, nunca había entrado, la primera vez que voy a entrar Ni siquiera reaccioné a los voz que tiene, así que lo vamos a estar probando todo en vivo y en directo Y como saben, como debido a que cerró Prisma y va a abrir ya como en una o dos semanas tal vez Tengo ganas de probar bastante voz pvp y dominarlo entre comillas Quiero entrar, conseguir un kit por mi cuenta y matar aunque sea una o dos personas Encima en el video anterior, creo que fue uno de mis mejores videos porque hice los mejores pvp Y no se grabó, no entiendo por qué no se grabó el pvp del final, pero bueno, no pasa nada Ojo, acabo de entrar y bastante curioso el mapa O sea, es muy curioso, estoy viendo que aquí hay una mina que, bueno, estoy viendo que hay madera Así que la voy a agarrar, no sé para qué esto, pero si es madera me sirve porque si no tengo que farmear un montón Estoy viendo que acá hay como un hueco donde hay construcciones Capaz que esto sea como una zona de pvp para los usuarios 1 vs 1 o algo así por el estilo Sinceramente no sé Estoy viendo que acá, ah, están farmeando Uy, no me veas que los que hice farmear Uy, ojo, puede ser nuevo, renovador esto ¿Qué hago con madera? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo arrancamos? Ey, la verdad que me siento descolocado un poquito ¿Qué dice Shulkers? Colocal Ok, no sé qué es esto, pero bueno, vamos a poner Barra Kids Tenemos kit por acá Tenemos, bueno, el Ah, hay bote Ojo, hay bote Ok, primero voy a usar el inicial Obviamente me dan esta armadura que es diamante Uy, 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 ojo, ojo, ojo Que por algo me lo mencionaron bastante en Twitch Yo creo que ahí tiene que tener algo que a la gente le llamó mucho la atención Ok, estoy viendo que el hacha sale 6 de madera Me lo voy a llevar, así que no tengo que farmear nada porque agarré del piso Y estoy viendo que hay un kit que es del bote 40 Así que si pongo, por ejemplo, bote 40 Me da un link, sí, me está dando un link Ok, acabo de botar, ya me llegó Me dieron una gold key, un diamon key Eso no sé qué es porque está negro Y creo que nada más, o sea, que tengo... ¿Qué es la llave negra? Ah, mira, no llego a leer ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, obsidian key Uy, no, ¿qué fumada es esto, amigo? Estoy viendo mina no PvP No te sientas preparado para luchar Aquí puedes, bueno, esto es para farmear tranquilo Miren lo que es el spawn, amigo, qué locura Ok, ya está la zona de PvP Y qué locura A ver, no les voy a mentir que me siento un poco confundido con todo esto Esto que... Ah, qué cosa estirada Botas... Ah, son cosas iniciales Matecito G ¿Esto qué es? Tiente marrón Protección Uh, no entiendo nada A ver, pero en teoría tengo que tener el kit del bote 40 En teoría, ok, le damos Sí, lo tengo, excelente Tenemos un kit bote que es protección 8 Bueno, no sé qué sería mejor Si la armadura de hierro o la armadura de diamante No sé qué hacer No sé qué hacer Si cambiarme... Bueno Lo voy a cambiar Bueno, no sé, no sé, no sé qué voy a hacer ¿Tengo PvE 1? Sí, tengo PvE 1 Voy a dejar todo esto por acá Voy a dejarme los cohetes por este lado Yo creo que con esto estoy bastante bien Voy a dejar esto por acá Esto acá Esto lo dejo Afilado no tengo Así que me voy a dejar así Ok, yo organizé todo Sinceramente hay cosas que no estoy entendiendo Estoy aprendiendo de a poquito Así que vamos a ver Necesito por favor What? ¿Sonó un yunque? ¿Había sonado un yunque? Ok, acá tiene... Uy, miren las cajas Amigo, qué facheras que son las cajas, boludo Miren la caja de obsidiana Son full facheras, ok Por favor, dame un kit O sea, tengo ganas de... Uy, imagínate que me toque un rango, amigo No creo, pero por favor Dame un kit Pumba Ah, uff Creo que va a venir este Ah, ok, toca cualquiera Por favor, dame un kit Dame un kit Por favor, dale, dale Dame un kit Así voy directamente a pepearme Ahora es bastante difícil Si toque un kit Pero espero que me toque algo Que me facilite la jugabilidad Por favor, dame algo interesante Dame algo interesante Igual si me toque un kit No lo podría agarrar Porque tengo el kit Bueno, el material lleno Pero vamos a ver qué me sale Y me acaba de tocar Sword Fur... ¡Ojo! Ojo al piojo lo que me acaba de tocar Ok, voy a dar la madera Por si las dudas Y tengo sword Ok, tengo tres encima Voy a dejarme estos tres por acá Y tengo un... Sí, se puede taquear Qué lindo Ok, tenemos Full Unchantment nivel 35 Durabilidad 35 Reparación y protección 35 Ok, entonces esto lo voy a dejar acá Lo dejo a ver por si las dudas Y bastante bien, creo Ah, no les voy a mentir Que si me gustaría, por ejemplo Que me toque algún kit Porque si no... Ah, ok, me lo doy de una Ok, tenemos Punkin OP Protección 2 Esto no sé qué es No sé si por ejemplo Se implementa la armadura O cómo será esto O sea, esto sí Ya mucho no lo entiendo Pero por lo menos No lo puedo poner en las botas Por si al lado Lo voy a guardar Porque son cosas que tocan en las key Así que yo calculo que es interesante Y tenemos Diamond Key Ok, por favor Dame algo interesante Estoy viendo que toca... Bueno, creo que me gustaría Que me toquen estos bloques de emeralda Porque parece tan chetado Lo abrimos Y me dieron God Pussy No sé qué es Pero bueno, lo vamos a guardar por acá Porque yo creo que después Voy a darme cuenta de qué es Me da muchas vibras Como si fuera un full PvP No sé, está como bueno La verdad Uh, esto es Tax Qué locura Ok, vamos a ver qué tenemos Voy a investigar lo de la spawn La spawn me da mucha curiosidad Ala, mi... Ala, qué es esto No, ya entendí Me puse a volar en el mapa Para ver cómo era el box Porque no encontraba el orden de mina Y capaz que cuando entren No vean el orden de minas Porque el box PvP Este tiene una fumada Y es que no existe un orden de minas O sea Sí, pero no Yo creo que tendrían que agregarlo Porque estaría bueno Pero miren O sea, literalmente ustedes Dicen Bueno, voy a volar Quiero mejorar mi kit Entonces lo que hacen Agarran, se van volando Y dicen Uy, no sé Esta mina me gustó Bueno, me voy a meter acá Voy a agarrar Voy a romper estos bloques Que bueno, ahora mi pico es una caca No lo puedo mejorar Bueno, por ejemplo El pico no sé cómo mejorarlo No sé si se puede mejorar o no Pero por ejemplo Vamos a farmir todo esto por acá Que de hecho justo viene uno Y me voy Bueno, justo me están cambiando la mina Así que no puedo meterme Pero por ejemplo decimos Hoy voy a volar por acá Me gusta esta mina Por ejemplo Lo metemos por este lado Vemos por acá Y se va a meter otro más No puede ser A ver, me están cambiando La mayoría de las minas Pero bueno, por ejemplo Le gusta esta mina Agarran todos los bloques Y vienen acá a la zona de farm O bueno, de tradeo Mejor dicho Y comen un stack de bloque de carbón 10 coins Le da un total de Bueno, de 3 As Yumi O no sé cómo es eso Después vienen a este Al línea de acá Que es para traer la armadura Y como ven No te piden armadura Sino que compras armaduras O sea, es una locura Es una fumada inmensa esto A ver Lo que yo digo ahora Del orden de minas Por ejemplo Yo no sé Cuál es la mina Que tiene el kit más bajo Por ejemplo O el kit más alto Y cosas por así Entonces no sé cuál Farmer primero Porque yo pensaba Que todas las minas Eran la misma Pero por ejemplo Acá te dan Bueno, creo que este parece ser Como el inicial Así que voy a sacar todo esto por acá Porque me hace falta De hecho creo que esta Es la mina que puedo farmear Porque ahora estoy viendo Esto por acá Y solamente me cuestan 10 de esto Me da una parte de las armaduras Pero ahora Lo que yo tengo que ver Es que Cómo se tradea Ok, son todos con coin Por lo que estoy viendo Pero acuérdense Que a mí en la esquema He tocado Ok, tengo 8 Pero con 8 Creo que no me alcanza nada ¿No? No, son todas 10 Otra cosa que por ejemplo Estoy viendo Es que no hay como un cooldown Creo Por lo menos no lo estoy viendo De cuánto tardan Reiniciarse las minas Pero amigo Este OPP es una fumada Ya entendí Por qué quería que lo probara A ver Pero yo creo que tiene que haber Por ejemplo Alguna forma De poder mejorar el pico Porque el pico Si es bastante malito Pero sé que por ejemplo Por acá Había un aldeano Pero el aldeano Ok, vende solamente hachas Eso no me gusta Tenemos que buscar por acá A ver Pero igualmente también estoy viendo Que la gente no tiene mucha vida Por ejemplo Yo tengo un total de 10 Que sería 20 Y este tiene 28 O sea, tiene 4 corazones más que yo O sea, no entiendo eso Pero va con una espada ¿Esto qué es? Pozo de la mue... Uf Yo no me meto No me meto ¿Qué es esto de acá? No, acá me van a decir Solo puedo tener este bloque Adquiriendo un pico especial No, qué locura Ah Pero estoy viendo también Que debajo de cada mina Tiene como una decoración Que es lo que esa mina Tiene de bloque Eso me gustó bastante Por ejemplo Nosotros tomamos la mina Acá de Punkings Pero no está saliendo No sé cuánto tiempo Tarda en regenerar Pero está bueno Está bueno Ojo que estoy viendo uno Que acá entra en la mina Donde yo estaba farmeando Que era la mina cobre Vamos a ver si lo puedo matar Sinceramente No creo Lo tenemos por este lado Compañero Si estoy yo a matar La verdad que me va a hacer Super feliz Pero no, le estoy agarrando todo Le acabo de romper el tote Ojo, un hit Solamente era un hit Era un hit compañero Te puedo haber matado Pero le acabo de cagar bastante Ok, revinta bastante Y estoy viendo que Uuu Uuu Acá toca en case Ojo Con esta parte del medio Esta parte no sé cómo se farmea Pero curioso, curioso Ahora tenemos al compañero Por este lado Compañero Si venísima Si me haces pvp Te podría matar Pero no creo que te animas a pvp Un poquito que no tiene No tiene tote Murió No, murió Murió Matamos a uno Excelente Ahora es que pasa Que el afilado que me tocó Es como que bastante chetado Estoy viendo que el jugador tiene Uuu Tiene un montón de Ok, esto que es Kidbote Ok, entonces no es nada interesante Lo que sí estoy viendo Que por ejemplo Te dan las cabezas Yo las cabezas No sé para qué son Tenemos otro jugador por acá Compañero Mira, estoy re crazy Voy a ver si te puedo matar Compañero Ojo, lo estoy reventando Y eso que tengo una armadura de mierda O sea, la inicial Ah, pero ojo Que el que maté Tenía un afilado pussy O no sé cómo se dice Pero es bueno el afilado Ok, por lo menos Dejar esto por acá Y tengo ciego con la duda De cómo mejorar el pico El pico No sé No tengo ni idea De cómo mejorarlo A ver, lo bueno Es que se puede matar Bastante fácil Igualmente vuelvo a aclarar Que yo maté fácil Digamos Porque tengo un afilado Que parece roto Bien, encima estoy viendo Que hay una persona Lo que podríamos hacer Es comernos esta manzana Tirarnos una poción de fuerza 1 Creo que es Y ver si lo podemos matar ¿Complicado de estar? Sí Pero a ver Vamos a ver si el compañero Se nio No, se fue Me diste putear el pelo Compañero Pero estoy viendo Que aquí hay otra persona Que tiene casi la misma vida Que yo Así que vamos a ver Si lo puedo matar Compañero Si te llego a matar La verdad que va a estar bastante bien Por ahora el compañero Me está reventando Así que vamos a ver Si le puedo romper Aunque sea Primero el totem Yo compañero Le acabo de romper el totem Excelente Pero yo creo que seguir volando Tenía que darme una notch Porque no me la tendría que jugar Pero creo que lo podríamos matar Encima estoy viendo Que tenía un totem encantado Eso la verdad que no sé Si significa algo o qué Pero de que recuperó Rápido la vida La recuperó bastante rápido Así que vamos a ver Si lo puedo matar Pero no No creo que el compañero Se anima a PDParme Estoy viendo que acá hay uno Que está farmeando tranquilamente Lo podría aumentar matar Tiene totem Así que vamos a ver Si se anima a PDParme Y por ahora A ver Con un kit inicial Me estoy cagando piña con todo el mundo O sea ¿En qué box viste esto? Es que estoy de mucha suerte Tengo mucha suerte con el bote Pero vamos a ver Si lo puedo por ejemplo Encerrar Lo acabo de encerrar Pero me salió bastante mal El único problema Estoy viendo que no tengo tijeras Cuidado con eso El compañero sigue farmeando Como si nada Me gustaría encerrarlo Pero siento que como no tengo Unas botas mejoradas No tengo tanto de espera Así que vamos a ver Si lo puedo matar o enganchar Si lo engancho Yo sé que va a morir Pero se complica el nivel ese También estoy viendo Que hay muchos faros en el piso No sé si los faros son como Bloques de lana Por así decirlo en otros box O qué O sea Si te darán algo No sé eso No tengo ni idea Pero como nadie lo está picando Calculo yo que no es nada normal ¿Ojisto qué? Le rompí totem Bueno por lo menos rompí totem Uy aquí hay otra Compañero Si te llevo encerrar Va a ser una No no lo puedo encerrar Pero por lo menos No está Está un hit No puede ser Ala Ala Me mató Casi me maté dos hits Casi mato uno Y uno casi me mata Amigo que locura detrás Deo fue ahí Igualmente estoy viendo que la manzana Ah es que este chabón Amigo este chabón tiene Ah Sin palabra Ok No me voy No me voy Me voy Si me querés Si yo me voy Uy yo quiero esa espada Amigo esa espada está rotísima Igual debe ser de la mina Vivo Así por el estilo Porque Amigo esa espada me mató O sea imagínense En tener esa espada Te ponés top de kill En segundo ¿Cómo se farmea? No tengo ni idea Pero ojito que tenemos Un jugador Vamos a ver si lo puedo matar Al compañero Ojito que tiene un totem Encantado Me está reventando Pero ojito Ok le rompí totem Pero yo también le rompí totem a él Eso es muy bueno Pero por ahora La tenemos muy complicada A ver ojito que parece que viene No no va a venir ¿Verdad? Si viene viene Vamos a ver si lo puedo matar Ah pero mira Ah no Pero me está reventando A ver es que obviamente PBR con el kit inicial No es bueno Lo que podría hacer Es PBR por ejemplo Con el kit del bote Que el bote tiene protección 8 Lo voy a probar A ver tiene protección 8 No pido nada por probar Bueno si voy a parar el afilado A ver por ser mapa chico Igualmente me cuesta un poco Encontrar las personas Porque bueno Como están volando todo el tiempo Porque obviamente acá te revientan No lo No estaría encontrando ninguna persona Pero hoy tenemos esta poción de fuerza Ojo que ahí viene una Ah se asustó También yo creo que la persona Que debe tener por ejemplo Empuje Amigo domina este bosque de PE Porque o sea Es una locura tener Empuje acá Lo tiras en la tela de araña Y chau mueren Ok estoy viendo que para conseguir coin Necesitamos stack de bloques Como yo les dije Voy a guardarme esto Porque seguramente me va a hacer falta Así que por favor Me das esto por acá Que por lo menos yo tengo 2 stack Con esto me puedo comprar Un total de 8 coins Y creo que con 8 coins Puedo mejorarme Aunque sea una parte de la armadura Esto no lo sé Pero lo vamos a averiguar Ok vamos a ver Por favor me podés dar Y no sé Ah son 10 No no me alcanzan por 2 A ver pero me gustaría Por ejemplo matar uno de estos Porque si lo mato Por ejemplo puedo agarrar su pico Pero va a ser muy complicado Compañero Seguramente me reventás Porque tenés un pico bastante bueno Pero vamos a ver si lo puedo matar Ay compañero Ay compañero Ay compañero Ay compañero Ay compañero No 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 te vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¿Por qué? ¿Por qué? Projeto que lo acabo de encerrar de vuelta Pero a ver Está complicado Porque el compañero Me está encerrando a mí Y eso no me gusta Pero casi lo mato Y consigo un buen pico No sé cómo hacer Para conseguir un pico Pero la única forma Yo creo que es Matando a este jugador Pero ahora va a ser muy complicado Porque si lo encierro Podríamos hacer algo Y no se acaba Ah no se acaba de mover Excelente Que no me vea nadie acá metido Porque me van a enganchar Y voy a terminar muerto Y no quiero Así que el compañero Que es esto que se acaba de encerrar Se acaba de encerrar solo Vamos a ver si lo puedo matar Compañero Yo creo que te puedo matar Por favor decime que sí Por favor decime que sí Compañero 8 Y se quedó ¿Por qué se va siempre Cuando tiene 4 corazones? Ahora voy a hacerme el tonto Y como meterme acá adentro Porque acá adentro Es la única forma Que lo podría matar Más fácilmente Pero No creo que se anima a meterse Porque sabe que lo estoy reventando Bueno que en realidad Él me puede matar a mí Pero ojito que el compañero Viene, viene, viene El compañero viene El compañero viene Vamos a ver si se acaba de potear Una pota y fuerza No pasa nada compañero Si vos querés potearte Te poteas tranquilamente Y vamos a ver si lo puedo matar Ojito que se quiere meter Ah se quiere meter gankeado Compañero eso me gusta Que te metas gankeado Porque yo tengo tótem Y vos no tenés tótem Así que lo acabo de dropear Excelente Lo acabo de matar Pasa que el compañero se confió Pero compañero Yo malo no sé No agarre el pico Cómo quiero agarre el pico Ah se ve que el pico Es algo exclusivo No sé por qué no No me lo dio O sea no entiendo Por qué no me dio el pico Pero miren el lado bueno Tengo el itra sovietic Que esto es protección 10 Locura me lo voy a poner Tenemos pantalones amatista Así que me Uy protección 33 Ok excelente Tenemos el casco Que no sé qué es esto Esto lo tiro Lo tiro Y creo que a mí Estoy excelente No no puede ser No puede ser que yo Entro a los 2 PP Y les agarro la mano Al toque A mí es una locura Ok tengo otro afilado Que este afilado Parece bueno Porque tiene afilado 21 Está bastante bueno Porque a ver Los afilados iniciales Creo que ni afilado te dan Pero o sea es una locura Yo lo voy a guardar A ver es que literalmente Si nos ponemos a ver Cómo son los tradeos Acá todo es importante Porque esto después Se puede cambiar O vender O cosas por el estilo Así que bueno Yo lo voy a guardar Estoy viendo que Ah no esto no Esto no Esto no Uf Esas personas creo que Reviento así Me acaba de dar veneno Y tiene 40 corazones No ya me voy Pero por ejemplo Acá estamos viendo Que hay dos personas más A ver si puedo enganchar O que sea uno de estos Pero el compañero se acaba de ir A ver este jugador Tiene una espada Y no me gusta nada Que tengan espada Si tienen espada Me da un miedo tremendo Porque miren como reviento Encima creo que esa espada Como que tienen encantamientos Y casi matan a esa persona de vuelta A ver por lo menos Las elitras me gusta Es que me gusta tener elitras Porque tanquean un montón Yo creo que esa persona Esta de acá Le debe estar pasando bastante mal Con la espada de este jugador Pero yo estoy bastante tranquilo A ver si el jugador Por ejemplo Podríamos ir Ah está haciendo team ¿Qué haces haciendo team? ¿Qué haces haciendo team? Vení vamos Vamos a pegar No voy yo Igualmente me parece Tiene como Ah está haciendo Uy compañero Uy compañero Casi te encierro una tela de araña Y dropeas Y ese espada iba a ser mía A ver parece gracioso Pero el bug PP Es bastante raro Y hay un montón de personas conectadas Así que amor Si puedo matar Ah el compañero Ah el compañero Ah el compañero Amor si te puedo matar Compañero si te mato Por favor no Pero porque se me escapan siempre O sea es como que Algo raro amigo Le rompés el totem Le dejás cuatro corazones Y es como que tienen un bypass Con tela de araña No sé Ah pero estoy jugando una locura Amigo Estoy jugando una locura Y ojito que acá está el de la espada No hace tiene 50 corazones Mío está loco Que te voy a pegar Y también por lo que estoy viendo Parece que se puede bullear en el mapa No sé si puedo poner Ah si mirá Puedo poner lo que es normal Entonces si yo pongo esto por acá Ah si miren Se puede bullear Ojo que acá está la persona Que maté anteriormente Y casi la mato de vuelta A ver Por querer ponerme a grabar No lo pude matar Pero ojito que lo puedo dropear Haceme el tonto Como que quiero mirar esto así Ah estoy mirando con el hacha Soy un bastante novato Ojo que el jugador está por este lado Compañero Si te mato La verdad que voy a estar súper feliz Y ojito que No lo maté de vuelta Ok me hice 3 kills Y tengo una muerte Locura O sea bastante bien Así que nada gente Espero que les haya gustado el video La verdad que ya entendí Por qué querían que lo probara La verdad que este box PP Es una locura Cuesta un poquito entenderlo Pero bueno Yo creo que este video Va a ser suficiente Como para que lo entiendan Así que nada Si lo quieren probar Ya tienen el IP en la descripción Así que nos estamos viendo Y adiós